Argentina en Noticias La ANSEX otorgó más de mil millones de pesos con la tarjeta ARGENTA. Además, desde el lanzamiento del programa en junio pasado, el organismo entregó más de 168 mil tarjetas de compra a jubilados y pensionados de todo el país. La ANSEX informó también que un total de 1.723 jubilados concretaron viajes gracias a los créditos para pasajes en aerolíneas argentinas. Nació oficialmente la nueva empresa YPF Tecnología. Fue anunciada por la presidenta Cristina Fernández en el marco de la inauguración de la primera Expo Industria Petróleo y Gas, organizada por la Petrolera Nacional en el Parque Ferial de Tecnópolis. La empresa estará integrada por YPF y el CONICET y tendrá su sede en un predio de 10.000 metros cuadrados de la Universidad Nacional de La Plata, en la localidad bonaerense de Berizo. ¿Qué es esta YPF Tecnología Sociedad Anónima? Con el 51% de YPF y el 49% del CONICET. Para que ustedes lo entiendan, queremos que sea la INVAP del petróleo. Eso es lo que queremos que sea esta fundación. ¿Y saben qué? Lo vamos a hacer, lo vamos a lograr. Porque tenemos la capacitación de nuestros recursos humanos, pero por sobre todas las cosas porque tenemos la voluntad política de transformar la República Argentina y de convertirla nuevamente en puntal en materia de desarrollo tecnológico, en materia petrolera. Aerolíneas Argentinas capacita a pilotos de compañías extranjeras. Los aspirantes a los cursos ya están siendo evaluados en el Centro de Formación y Entrenamiento para Pilotos de la República Argentina, que la empresa estatal posee en el predio industrial de Ezeiza. La empresa de bandera comunicó que instruye a comandantes y copilotos de la compañía panameña Copa Airlines con los simuladores de vuelo de última generación Boeing 737-NG y Embraer 190J.